Se revive todos los años, todos los años, todos los 29 es como un recordar inmenso porque se pierden muchas cosas, uno lo material lo va recuperando con los años pero la parte sentimental, todo lo que se pierde de recuerdos, de fotos, de... bueno, de todo lo que es una vida, eso no vuelve Yo recuerdo que había entrado a tu casa a hacerte la entrevista y no podía creer que estaba la heladera bajo agua los muebles perdidos, que angustiante todo eso Que mi casa está bastante alta en relación a lo que es Boulevard Zavaya pero bueno, me tocó igual me tocó igual y es una impotencia muy grande la que se siente vos hacés de todo, levantás muebles, pusimos arriba de la mesa, acostamos un ropero, poníamos cosas arriba y a todos nos llegaba el agua, es imparable hasta que llegó un momento que me tuvieron que venir a buscar porque esto no tenía salida y nos cortaron la luz, nos cortaron el agua la verdad, es como vivir una cosa nunca pensada ¿Ustedes ni se lo imaginaron jamás a esto? No, jamás, jamás No, jamás O sea, entre los vecinos, durante la show estaba trabajando y me avisaron que me viniera para mi casa porque se venía el agua y cuando vine encontré una revolución que gente por la calle o sea, que ya se había inundado pero te vuelvo a repetir, yo estaba más alta así todo adentro de mi casa tuvo un metro cincuenta y cinco adentro de mi casa Sí, un metro cincuenta y cinco dentro de mi casa Sí, pero mi hijo dormía sobre sobre la mesa de la cocina y le llevó el agua igual porque fue el que se quedó para cuidar un poco la casa y le llevaban muchos tiros, muchas cosas feas Contame de eso Contame de eso porque también recordamos que hay gente que no quiso abandonar su casa porque lamentablemente había algunos inescrupulosos que aprovechaban esta situación de vulnerabilidad para ser como aves de rapiña, ¿no? para llevarse lo que quedaba Sí, eran tiros toda la noche y esa luz del reflector del helicóptero que, bueno, era continuamente, pasaba haciendo rondas y nadie se metía cada uno bueno, acá adentro en casa pero en otras casas en otros barrios cercanos aquí la gente directamente en el techo de su casa o sea, ni siquiera dentro de una casa el resguardo lo buscaron dentro del techo de la casa claro, sí, sí, sí no, no, fue mucha impotencia cosas que uno no se imagina pero, por ejemplo no conseguir cajas de fósforo me las traían de Paraná para prender las velas no había ni velas ni cajas de fósforo ni pilas ni pilas ni cargadores para los celulares porque ya teníamos celulares sí, sí, sí bueno resultado, me vinieron a buscar me vino a buscar un amigo y me llevó con mis dos perras a la casa de uno de mis hijos y eran como las dos de la mañana con el agua a la rodilla, por supuesto sí, sí ¿sabés qué me parecía también bastante subrealista cuando nosotros habíamos ido a cubrir? que ver lanchas sobre las calles sí ver lanchas en las calles ahí en la esquina de tu casa pasaban las lanchas sí, en la esquina de mi casa ahí bajaban las lanchas sobre Avenida Freire hasta ahí llegaba el auto o los autos con poca agua, digamos sobre Avenida Freire y ahí desenganchaban las lanchas callas y todo eso que te puedas imaginar todo, todo lo que se te ocurra gomones todo servía para para llevar comida a la gente de del Centenario o de Barrio Chalé o de o del otro barrio que está más después de Boulevard Sabay o ir a rescatar todo bajo techo o ir a rescatar a la gente que se había quedado allá sí primero rescatar los que se querían los que se querían ir los autos los que se quisieron evacuar durante la tarde ya era la gente que pasaba con pocos bolsos y y se iba a algún lado no sabían a dónde a algún lado era la gente que estaba más cerca del río Salado que venían desde el oeste para acá esa gente la veías la veías por la tarde o sea allá allí había agua lo que no se creía era que fuera a subir y bueno y sí subió busca nivel el agua no se fija qué calle es ni ni quién vive busca nivelar y se niveló todo junto con el Parque Sur el lago del Parque Sur llegó hasta no era el lago del Parque Sur llegó hasta casi el teatro municipal y cuando cuando recordás esos momentos tan dolorosos también hubo lo más terrible de todo la cantidad de gente que perdió la vida sí sí que entiendo fueron muchos más de los declarados sí por sí se había dicho en principio veintipico después se subió a treinta y tantos sí pero por gente que cuenta o sea de sus parientes de sus tíos de bueno y cuentan de que quedaron quedaron encerrados o sea gente que vivía sola bueno que se aferró y quedó ahí atrapado entre las rejas lamentablemente qué qué situación es tan angustiante no que cuánta profunda tristeza y hoy con el correr del tiempo este digo ya se digiere de otra manera o afloran todos los recuerdos otra vez no 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 es pasado sigue perteneciendo al presente porque afloran cosas o sea porque a diario a diario decís ay dónde estará tal cosa ah no no está más claro 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 no está más la foto esa que no sé que tenías con tus chicos de chico cuando los chicos terminaron la primaria que estaban vestidos de ahí y podían empezar a buscar no no está no está más la foto dónde estaba eso eso estaba en tal ropero no no está más entonces una cosa que a diario es a diario nunca termina llega a ser un pasado real si así se supera como se superan todas las cosas como el tiempo sana todo pero no lo revivís no lo podés volver a tener recuerdo que me encontré una vez con alguien que había padecido esa situación y me dijo lo peor de todo es que cuando después que había pasado un tiempo cada vez que llovía tenía miedo sí qué sensación es algo espantosa y mucha gente lo otro que le quedó es que no quiere salir a la calle no quiere abandonar su casa o sea psicológicamente eso quedó o sea gente grande que no quiere salir a la calle porque no sabe lo que le va a pasar cuando vuelva o sea qué es lo que se va a encontrar porque así les pasó a muchos lo que se va a encontrar